Hola, muy buenas a todos chicos y chicas, estamos aquí de nuevo en otro videoanálisis y esta vez le ha tocado al primer contenido descargable de Second Son, el infamous de Playstation 4 un título del que no pude hablar en su momento ya que no lo adquirí de lanzamiento sino posterior cuando adquirí la PS4 y bueno, decir un par de pinceladas que no me gustaron de aquel título y es que creo que el gran error que cometió Sucker Punch, el estudio, con este juego fueron sobre todo los personajes el protagonista por ejemplo, Delsin, era el típico jovenzuelo que se hacía el héroe con dotes de grandeza y demás pero muy vacío en cuanto a personalidad y carisma, en mi opinión este primer DLC llamado First Light cambia completamente esa tónica y pasamos a controlar a Fetch el único personaje de la trama principal que para mí merecía la pena, tanto por su pasado como por su forma de ser al principio del descargable vemos a Fetch como una niña ingenua y moldeable para otros hasta que llegado el punto se convierte en una persona con superpoderes, mucho más fuerte que esa niña que mencionaba sin embargo esto no mejora su vida como vemos ya en Second Son y siguen viéndola como un monstruo nuevamente en este DLC visitaremos un rediseñado Seattle, ahora ajustado y con un enfoque simplificado debido a que Fetch solo dispone de los poderes de Neon, lo que no es malo ya que para mí era el mejor poder del título aparte de la familiaridad que encontraremos en la ciudad con respecto al juego base también podremos realizar actividades antiguas como los grafitis y nuevas misiones secundarias unas de ellas bastante divertidas que son como carreras por la ciudad como la que hacemos en un punto de la historia de Second Son cuando estamos persiguiendo a Fetch donde el Seattle de Delsin se centra más en la absorción de más y más poderes nosotros buscaremos un nuevo artilugio llamado Lumen que será la forma de conseguir nuevos poderes de Neon para Fetch la jugabilidad es excelente como en el título principal y da la sensación de que estamos en el patio de recreo de Fetch ya que ella va a sus anchas por toda la ciudad también hay que reconocer que el Neon para mí y yo creo que para muchos jugadores es el mejor poder de Second Son y First Light lo demuestra de una manera muy sólida lamentablemente la historia no está al nivel del juego de nuevo los eventos se desarrollan durante el origen de Fetch y justo antes de Second Son pero hay muchas inconsistencias argumentales todo es demasiado obvio y te hace acordarte del final del primer Infamous y su impactante revelación la elección moral del bien y del mal ha sido eliminada en este contenido descargable que bueno ofrece digamos una narrativa más fuerte debido a que esto pues lo han preferido suprimir la historia durará entre 4 y 5 horas dependiendo de la dificultad una de las cosas a destacar por no decir la mejor parte del DLC sin duda es el desarrollo de las misiones que se sienten muy variadas la velocidad de combate es rápida y nos dará una sensación de supremacía al enfrentarnos a los enemigos en un minuto puede ser que estemos luchando contra francotiradores para proteger un objetivo en el siguiente estamos atacando furgonetas para destruir el contenido de estas digamos que hay mucha variedad no es el sumum de la originalidad pero como ya digo en la variedad está la diversión a diferencia de Second Son First Light no te pide conquistar territorios para reducir la presencia del DUP de hecho durante la primera mitad del juego ni se les menciona quizás parezca extraño pero he disfrutado más con First Light que con Second Son tanto la jugabilidad como la historia son más directas aparte de que también es un detalle por parte del estudio que no hayan reducido la libertad del personaje a la hora de explorar el entorno como producto independiente ya que no necesitamos Second Son para poder jugarlo y su bajo coste la verdad es que es un buen reclamo comercial y yo os lo recomiendo aparte de que como ya anuncié por Twitter hace unos meses o así el juego iba a salir en formato físico también pasadas unas semanas desde el lanzamiento digital veredicto al igual que Second Son, First Light gráficamente hablando es impresionante tiene unos efectos de partículas que la verdad muchos juegos de mundo abierto querrían y también tiene una banda sonora bastante buena las nuevas misiones secundarias y la velocidad del combate es muy divertida pero como he mencionado tanto el primer título como este DLC en cuanto a la narrativa están a años luz del primer infamo nota final 7 sobre 10 y nada chicos espero que os haya gustado este análisis y si ya sabéis like, favoritos, suscribíos y hasta la próxima ¡Adiós!